¿Sabías de que sobre un vagón de un tren transportaron la bomba atómica que destruyó el 6 y el 9 de agosto de 1945 la ciudad japonesa Hiroshima y Nagasaki? ¿También sabías que en un baúl de un tren transportaron cientos de judíos hacia los hornos en Auschwitz? ¿Sabías eso? Porque si no lo sabías, acá te lo contamos Buenas amigos, bienvenidos lobitos y lobitas Una vez más, llevándote un poquito más de historia, dejando huella Estamos ahora acá en la línea férrea, acá en Sazonate, que somos la cuna de los trenes ¿Sabías eso? Pues ahora te mostramos lo que es una locomotora y qué significa un baúl en los trenes Sígueme y verás qué aventura más maravillosa que la que te vamos a enseñar Gracias por estar con nosotros conectados, gracias por compartirnos y por ver nuestros videos Somos Lobos Cocoteros SB, llevándote un poquito más de historia Sígueme Pues como verás, estamos aquí en la línea férrea Te mostraremos la locomotora de vapor, la locomotora de vapor Que esta funcionaba en aquellos primeros años del siglo que vinieron acá a Sazonate Imagínate tú, somos la cuna de los trenes del ferrocarril, acá en Sazonate No sé si sabías eso, pues ahora te lo mostramos Sígueme Pues esta es una locomotora, como ves, es la que funcionaba a base de carbón Es majestuosa, maravillosa Es este tren locomotora, como hoy tú la conoces Quiero que te transportes aquel tiempo, aquellos años donde ni siquiera Ni siquiera se lo imaginaban nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos De que iba a conocer el tren Ellos se han de haber preguntado, pero ¿qué es un tren? Pues nosotros te lo vamos a mostrar, de que se trataba, de lo que aquellos abuelitos se imaginaron una vez Ven, sígueme Pues acá a este lado, ven sígueme Acá es donde el maquinista, el maquinista de esta locomotora Estaba todo el tiempo controlando el carbón Acá él tenía los controles, que de cómo funcionaba Y mira, ahí va el carbón Acá en estos vagones, sí va parte la materia prima Que transportaba, porque esto es lo que le da velocidad Ahí tú puedes ver, que ahí está la palanca donde él le decía Que podía girar más, o ir más despacio, o ir más a alta velocidad Te la vamos a mostrar, acá está la palanca Pues ahí está Y este es el baúl, donde transportaba la materia prima Lo que era el carbón En aquellos tiempos, también te vamos a mostrar Te vamos a mostrar el baúl Los baúles que eran transportados también de pasajeros Porque en el principio, los trenes solo eran transporte de materia prima Cobre, hierro, lo que era madera, telas Todo ese tipo de cosas Pero después, mucho después Se inventaron que el transporte tenía que ser de pasajeros también Y te vamos a mostrar también, quienes fueron los personajes Que revolucionaron Para lo que te estoy hablando Pues este es un baúl Es un baúl de aquel entonces, de aquella época Que acá iban pasajeros de primera clase Habían baúl Que eran de segunda clase, tercera clase En aquellos siglos, imagínate tú No es como hoy Que tú vas, te subes al bus O lo que tienen por atrás es subirse un avión Ahora van ellos De distintas clases sociales Pues en aquel entonces, no amigos Mostraremos acá, a mis espaldas Está un mural donde te vamos a narrar Los grandes personajes históricos Que hicieron parte De estas locomotoras Y trenes que hoy en día conocemos Pues a mis espaldas vas a ver un mural Donde está Nikola Tesla Un personaje, un científico Eléctrico, mecánico Servo croata Que él, si hubiera sido por él Nosotros hoy en día Tuviéramos la energía eléctrica Totalmente gratis Así como lo oyes Totalmente gratis Si hubiera sido por él Pero como en aquel entonces Habían otros poderes Que no lo dejaron ¿Verdad? Ahora Nosotros estuviéramos gozando de eso Pero no fue así También te mostraremos De que acá Está el que inventó La primera locomotora A vapor También Si no sabías Que nosotros somos La cuna de los trenes Acá en Sonsonate Y hay personas Que lucharon Como George Stephenson Que es ingeniero inglés También Que luchó para que Los trenes funcionaran Como transporte público E imagínate Como transporte público Porque los trenes En aquel entonces Eran usados Por grandes industrias Para transportar Su materia prima O sea Prácticamente Eran de carga Pues él cambió eso Él dijo Pues no También que sea Era una necesidad En aquel entonces Como ves Acá Tenemos Las grandes locomotoras Los trenes Que revolucionaron La industria En todo En el siglo pasado Y que hoy nosotros Hoy en día conocemos Una vez más En la fiebre del oro Allá En los Estados Unidos En el oeste Pues allá Por 1847 Y 1855 Se llevó La fiebre del oro Que fue necesario Industrializar El oeste del país A través de los trenes Pues ellos Transportaban La materia prima Todo el mundo Todo el mundo quería Ir al oeste Y fue necesario De los trenes Donde tenemos aventuras De vaqueros De indios Ya tú ya has de saber Esas películas Pues que maravillosas Y también Estos trenes Estos trenes Ellos fueron Ellos fueron transportados Entre niños Jóvenes Ancianos Mujeres En esos baúles Que iban A los crematorios Allá en Oak Beach Imagínense La historia De los trenes Esos baúles Que eran Dirigidos Eran Unos Mecánicos Nazis Los que transportaban Eran los maquinistas Que llevaban Esos trenes Hacia esas ciudades Pues mira Que aventuras De las que tenemos Sobre los trenes Tienes que saberlo Porque nosotros Somos La cuna De los trenes Acá en Sonsonate Te mostramos La locomotora Que transportaba Cientos de vagones Desde el puerto De Acajutla Hasta las distintas Partes Ciudades De acá De nuestro querido El Salvador Más que todo Acá en Sonsonate Esta locomotora Que ves a mis espaldas Pues esta es una Una muestra De lo que tenemos De la famosa No sé si tú Has oído hablar De la famosa El tren La bestia Allá en México Pues déjame decirte Que si no has tenido La oportunidad Pues la bestia Ese cientos de vagones Donde llegan materia prima Hacia el norte De México Pues esa locomotora Es igual a esta Que estás viendo ¿Eh? Lo ves Pues esta réplica Esta es exactamente De la bestia Que allá en México Transporta A cientos De migrantes Que suben A los baúles Pues es dirigida Y jalada Doscientos de vagones Por una máquina Como esta Que ves acá Mira que rica historia La historia Que hay acá En Sonsonate Ven y disfruta Ven a ver Estos monumentos Preciosos Que cuentan historia Como la cuna De Sonsonate De los trenes Que somos nosotros Mira Ven y diviértete Mira lo lindo Que es Ahora te mostraremos Cómo que funcionaba El torno De aquella época Esto es un torno Industrial Donde acá Este es Donde ellos Retificaban las piezas De los trenes Anteriores De las locomotoras Que te mostré Anteriormente Pues las piezas Necesitaban reparación Ser retificadas Porque el drenaje Los dientes El granaje Que tenían Se desgastaba Pues aquí Te vamos a mostrar Cuál era el aparatito Que ellos utilizaban En aquel entonces Como torno Torno de banco Acá ellos retificaban Pues aquí Te voy a enseñar Las piezas Que a los trenes Gradualmente Se les desgastaba Un ejemplo Aquí tienen los dientes De estas poleas Pues estos dientes Generalmente Eran rectificados Porque tenían Un desgaste Entonces acá En este aparato Donde los ingenieros De aquel entonces Los artesanos Mi respeto Para ellos Para aquel entonces Manipulaban Con estas Malinelas Giraban Hasta llegar Hasta allá Como ves También te vamos a enseñar Otra pieza Que era una prensa No es como La prensa Higraúlica Que hoy en día Pues esta es una prensa Donde salía en metal Al rojo vivo Para moldear La pieza Que había salido Que había que hacer Alguna polea Alguna parte O una hoja de resorte De la locomotora O del tren O de hacer Las líneas del tren Pues aquí está Mira Ponían la pieza Acá Al rojo vivo Y acá Incrustaban Una Barra de metal Acerada Por supuesto Y empezaban A girar A girar No sé como lo hacían Si con hombres O con bestias De aquel entonces Lo giraban Hasta esto Llegar hasta abajo Hasta lograr Moldar Lo que estaban Haciendo También te vamos a llevar Sobre un horno Donde fundían El metal Acá Acá Incrustaban El metal Donde le quedaban Dar la temperatura Que ellos querían Para ver Cómo moldeaban Ese metal Gracias amigos Gracias por vernos Esta es parte De la historia De acá en Sonsonate Gracias por compartirnos No te olvides Dejarnos nuestro hermoso Like Compártenlo Para que Más personas Vean nuestro video Y recuerda Que somos Lobos Cocoteros GCD Comparte nuestra página Gracias por darnos Like Y bendiciones Se les quiere mucho Y que Dios Todopoderoso Derrame Muchas bendiciones Sobre tu hogar Y sobre tu familia Bendiciones amigos Saludos